El pasado fin de semana se llevó a cabo una reunión entre las representaciones de planeación, dirección del Instituto Municipal de Cultura y una funcionaria del Ministerio de Cultura, Sección de Patrimonio, quien explicó los alcances del llamado Plan Especial de Manejo del Centro Histórico PEN e hizo saber que... El hecho de que el Centro Histórico tenga una declaratoria como Bien de Interés Cultural del Ámbito Nacional es el patrimonio de la Nación. Y de hecho, así se tiene que mirar a lo largo del país y en todos los entes territoriales. Por eso es que te comento que el Plan Especial de Manejo y Protección son normas que se tienen que cumplir en nuestros municipios, que hay unas determinantes muy especiales para proteger hoy en día los poquitos inmuebles que tenemos ya como herencia, porque muchos de ellos por alguna razón se han demolido, han sido destruidos o transformados y que no existía específicamente en San Gil una norma legal para protegerlos. La profesional, funcionaria a la vez hizo mención al caso de las obras sobre la carrera octava, calles 12 y 13, donde hay una decisión precisa. Hay un fallo judicial y hay también una orden del Ministerio de Cultura a suspenderlo, hasta que no se sepa la responsabilidad de los que intervinieron en construir un edificio justo detrás de la catedral de más de 14 pisos, que supera cualquier altura del centro histórico y que no debió ser autorizado o obtenido una licencia de construcción. No obstante, señala que el caso está en proceso de investigación, cuya resolución real depende de los estrados judiciales e indica que sólo se autorizan obras de mitigación. Con las obras que hicieron en el edificio afectaron los bienes colindantes, entonces este tipo de excavaciones que se hicieron no se hicieron obras de protección con los predios colindantes. Al empezar el edificio, pues inmuebles se vinieron, parte de los inmuebles se vieron afectados y hubo deslizamiento con la época de lluvias y todo eso. El jefe de planeación ratificó lo expresado por Patrimonio Histórico y amplía los aspectos técnicos de los trabajos que se permiten realizar. Gracias. 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 Gracias.